Interesante, como todos acá. Adelante, Fulvio. Buenos días, amado. Carolina Yerjan Francis. Te veo agotado. Y con alegría. Mucho trabajo y alegre, porque no damos abasto juramentando gente que eran de las bases del PLD y de otros partidos. Que se han unido al cambio. Por eso nos sentimos bien con la reacción que ha tenido este pueblo. Con la reacción de buscar un cambio. Y requiere el esfuerzo de todos los ciudadanos de buena voluntad. Miren, darle las gracias a todas las personas que donde nos ven nos asocian a de mañana y les envían saludos a cada uno de ustedes. Ayer ya le envían algunos cocotazos. Pero la mayoría los quieren. Y en este tramo político que estamos transitando ya para llegar al 5 de julio, los compañeros inventan cosas. Y ahora se han inventado que ya iniciaron los 9 días del PLD. Y que la vela es el domingo. Que ya la vela es el domingo. Y aunque den salami, se van. Aunque den arroz, se van. Aunque den aceite, se van. Aunque den pan sin mantequilla, se van. Y ellos están haciendo sus propias actividades. Un llamado a tomar en cuenta los cuidados que debemos de tener en el diario vivir. Y estar siempre atentos. Que entre nosotros debe haber siempre armonía. Miren, de acuerdo a los acontecimientos de los últimos días, aquí en la provincia de Duarte, me atrevo a afirmar que el PLD declaró a la provincia de Duarte como perdida. La declaró como perdida. En las circunstancias que estamos ahora, ya declararon a la provincia de Duarte como perdida, entre otras tantas en el país. Pero en el transcurso de estos meses, hemos visto siempre ciertas resistencias a algunas facilidades que hay que dar a los dominicanos en el exterior. Y ahora se han dado algunos casos. Yo tengo algunos casos que han llegado hacia mí de personas cercanas. Su madre que vive aquí, por ejemplo, una de ellas aparece en el padrón allá en Estados Unidos. Y sus dos hermanas que están en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, que votaron allá en el 16, que no han venido para acá el 16 a la fecha, resulta que aparecen votando aquí. Entonces, desde aquí, hacemos un llamado a la Junta Central Electoral para que pueda investigar qué es lo que está sucediendo. Y también a los partidos aliados y a nuestro propio partido, porque tenemos que darle una respuesta a esos ciudadanos dominicanos que tienen todo el derecho a ejercer su voto. Yo envié a producción una actividad que se hizo en Estados Unidos, en la Gran Manzana. Esa es en Boston. Si le puede dar audio, por favor. Gracias. Lo mismo pasa en Nueva York, lo mismo pasa en Miami, lo mismo pasa en España. Y yo también envié un cortito, quiero que me ponga la última parte de lo que sucedió en la Gran Manzana, que allá fue vehicular con la gente en las calles, con mucho orden, mucha tranquilidad. Pero hubo una manifestación bien larga, bien larga, una caravana bien larga. Entonces, ahí está el interés de la gente en el exterior de emitir su derecho. Las condiciones allá favorecen mucho a poco al candidato de nosotros, del PRM, a Luis Abinader, con un amplio margen en lo que es la diáspora dominicana. Porque allá no se le puede llevar dos galoncitos de gas, que son 200 pesos, 220 pesos, 110 pesos, ni se le puede llevar pan con mantequilla, ni se le puede distorsionar fácilmente con un pica-pollo el interés, ¿verdad? Y allá las condiciones son totalmente diferentes. Es prácticamente un 80-20 que hay allá y ustedes lo van a ver. En Puerto Plata, aquí, recientemente, este sábado, que es la última partecita que quiero que producción me ponga, estaba allá la presencia del candidato oficialista. Y en la noche, pues, llegaron todo eso que ustedes ven ahí, esa fila de camiones del plan social. Porque el candidato iba para allá. Y así, con esos usos de los recursos del Estado, y nada de eso, nada de eso ha valido. Absolutamente nada. La gente está clara. La gente le está cogiendo todo. Y tiene otra intención. Aquí se hizo una urna en el Parque de los Mártires, de esas personas que andan de provincia en provincia. Y los resultados que hubo en el Parque de los Mártires fueron resultados exagerados. 69 a 9. Fue una exageración lo que pasó ahí. 69 a 10. En esa parte, en la parte popular. Lo cierto es, que anuncio aquí, que esta provincia se va a ganar con un 57% en esta provincia, este 5 de julio. Los duartianos estamos empoderados por el cambio. Muchísimas gracias. Gracias a Fulvio Ureña por su comentario. ¡Vámonos!